Andando como se quise Buscar un cuinique El animal es chiquito Pero es muy peligroso de no Retrae el cuinique Andando como se quise Buscar un cuinique Claro El animal es chiquito Pero es muy peligroso de no Retrae el cuinique ¡Ay, ay, ay! ¡Ándale por allá, Chanín! ¡Por Abocho! ¡Por Abocho! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! La carita que tiene El cuinique Está muy curiosito El cuinique Se para de manita El cuinique Pero es muy peligroso El cuinique Y te puede morder El cuinique Lo mejor es soltarlo El cuinique Cuidado que te muerdes, amigo Damas y caballeros Esto es En Arcelia Altamirano Santa Teresa Donde se encuentra Un amigo De nosotros Nada menos que Armando Romero ¡Claro! Andando con los X Y si Muestra un cuinique La animal es chiquito Pero es muy peligroso De no Retrae el cuinique Andando con los X Y si Muestra un cuinique La animal es chiquito Pero es muy peligroso De no Retrae el cuinique ¡Uy!